El Perro Lobo Ha llegado la hora de que crezcas Descubrirá el afecto y la ternura de los hombres Conocerá los peligros y la grandeza de la naturaleza salvaje Dicen que es el terror del Yukon, ¿eh, Grandullón? Vaya, y yo que pensaba que era el terror del Yukon No, tú eres un ángel, los dos lo sois Y suscitará la codicia de algunos hombres Eh, indio, por un perro como ese estoy dispuesto a pagar una fortuna No está en venta Te arrepentirás de haberte cruzado en el camino de Beauty Smith ¡Quiero ese perro! Este año redescubre el asombroso destino de Colmillo Blanco Y vive con él grandes aventuras Tendrás que demostrar tu valía ¡No! 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 Gracias.